Bueno chicos, pues acá les muestro la opción que tengo en mente Lo primero es tener un espacio de trabajo común y corriente Como ustedes ya lo conocen, ya lo saben hacer Y pues tener acá las herramientas, que sería el punto 1 Tener las herramientas, solamente coloco estas Por ejemplo, el pliegue, valle, montaña, el de virángulos, el de oreja de conejo En fin, pues todos los mostrados en el documento Una vez que se escogen, por ejemplo, en este caso escogería el del pliegue y valle Vamos al paso A donde uno ya previamente ha escogido el tamaño del papelito de esa vaina Y ahí dibuja o genera la línea donde la necesite, en este caso aquí Es una línea valle Aquí pues tiene dos posibilidades Yo coloqué estos dos controladores acá Que serían como para confirmar o cancelar el paso Pero aparecen dos porque El primero, que como ven es un chulito Si yo le doy chulito, el capturaría esto Pero se iría para el CP Entonces aparecería de una vez la línea en el CP como tal Y si le doy al de abajo, en este caso, pues iría a capturarlo, es a la ventana del diagrama Si, como un paso de ahí donde ya aparecería Entonces, primer paso doblece en vario, por ejemplo Y la flechita que se podría acomodar o demás Que son los símbolos que también aparecen en el documento Si ya confirmo, también puedo entonces seguir con otro paso O en su defecto, seleccionar el polígono Que es básicamente lo que se venía haciendo previamente Pero pues ahora acá en 2D Quiero que vean que la línea sigue ahí Si, y acá selecciono el polígono Y este sería como un paso intermedio Acá no se escogería realmente nada Si, acá lo que se hace es que una vez que se selecciona Lo tacho así porque este sería como un paso intermedio Cuando yo le doy click El automáticamente pasa al paso C Donde dobla el modelo Si, en ese polígono que se cortó Yo lo autorizo o algo por el estilo Realmente ahí ustedes son los magos Que coja este polígono y lo corte por donde se indicó Y a ese polígono pues se le rote girando esa línea Que sería como un eje de rotación Y quiero que vean que automáticamente se le cambia el color Reitero, cada vez que se dobla el papel La capa cambia de color Y acá pues volvemos a tener las posibilidades Podría entonces yo marcar otra vez esta línea Pero pues sería absurdo porque ya está marcada Si, o marcar el paso para que se varie el diagrama Y pues pase al paso 2 Que ya sería acá Y simplemente ya sería cancelar Llamémoslo así O cerrar o escoger otra herramienta Y pues seguir con el siguiente paso Así en esencia Les tengo otro ejemplo Con múltiples capas Que es a lo que quiero saber si se puede o no hacer Aquí previamente pues ya he doblado el modelo En varias, entonces en las 1, 2, 3, 4 capas Si, usando la división Si, no aparecen estas líneas Ya les cuento como aparecerían Que es la idea como tengo para solucionar Lo de las capas sobrepuestas Entonces pues acá ya he doblado el modelo Y selecciono otra vez la herramienta En este caso otra vez La herramienta Valle La dibujo Confirmo este paso Pues para que aparezca en el diagrama Como ven ya previamente habría confirmado El anterior y demás Pero pues no Y aparece pues el paso con la flecha y demás Ahora que como se doblaría Pues sabemos que hay muchas capas sobrepuestas Entonces lo mismo La línea no desaparece Si, la línea es como de referencia Y yo confirmo que a este polígono Que es el primero que está ahí a este triángulo Es al que voy a dividir Y se divide Luego lo selecciono y lo doblo Y aquí aparece esta capita de acá blanca Es esta misma Pues si, esta que se ve acá en un principio Que sigue siendo blanca Si, la línea no se va Ah bueno, acá confirmo el paso Si Y al confirmar Que se va a doblar Que se va Digamos a partir este polígono Entonces lo parto Si, y ya queda dividido en dos Yo ya puedo seleccionar este para pasar al paso C Si Pero también al confirmar Me aparecería esta primera línea Esta Si, las demás todavía no aparecerían Estas tres no aparecerían Luego en el paso C Hago lo mismo Hago lo mismo Confirmaría Que va a dividir este polígono Pues que realmente sería Todo este polígono Pues acá por efectos de De esta vaina No lo puedo hacer así Pues porque como ven Es muy complicado Confirmo que a ese polígono Este que tengo seleccionando Voy a dividirlo Entonces cuando lo divido Aparece la siguiente línea Y también la doblo Y como la doblo Pues aparece en En Valle Y así sucesivamente Voy confirmando cada polígono Hacia atrás Cuando va apareciendo Lo voy Mandando al CP Cuando me aparece La línea Hasta que al final Pues obviamente Va a haber un momento En que ya no hay capas Si Pues porque ya las he doblado todas Con el principio de irles cambiando el color Y ya cuando ya las tengo dobladas Pues confirmo el paso al diagrama Y pues ahí aparece En el diagrama ¿Sí? Básicamente Esa es la idea Pues para solucionar Los cortes en Múltiples capas No sé si se puede hacer No sé si no se pueda Entonces Espero pues que ayude A la solución Les adjunto también este documento Que está en Inescape Se los guardo como SVG Y se los paso Hasta luego